Vuelvemos de Guerrero para todos mis paisanos, un saludazo para toda la racita de Guerrero para los que se encuentren en la Unión Americana, paisanos, un saludazo para todos ustedes esta canción para todos los cuchos de Guerrero Hoy que regreso pa'l sur, quiero cantarle a Guerrero Tierra que por donde voy, encuentro amigos sinceros porque es el Lapa y Chaucingo, también en Paso Morelos Brindo respeto, se igualan, cuna de nuestra bandera Una vez pase por Taxco, vi plata por donde quiera Hay muchas hembras hermosas, en buena vista de Cuellar Ya me pasé por Huituco Polo Alcingo y Trasmalal Bonito este Pecoacuirco, Tuxpan y Mañanalal Santa Teresa y Río Balsas, nunca los voy a olvidar Y nos vamos hasta Teloloapan, guerrero paisano Tete Loloapan, Arcelia Yo guardo gratos recuerdos Cuando llegué a Tlapehuala, ahí me compré un buen sombrero Coyuca y paso de arena, los pueblos que yo más quiero Ya me voy, ya me despido Pero pronto volveré Esos pueblos de Guerrero, yo nunca los olvidaré Ese es mi estado querido, tierra donde yo me crié No me voy Buen Si te hagas laometricidad, ahí me gustó No te voy No te voy